Me dices good bye Y en tu nota tan ricamente Y no me hago a la idea de no volver a verte Si lo llego a saber mi moza no sé bajo el puente Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente Este es mi destino, al cabo de la calle estoy Me siento como aquel de adiós que busca su fortuna En un callejón por donde nunca pasa nadie Como un burro amarrado en la puerta del baile Mi primo que tiene un par de veces siempre me ha dicho Y me consta que todo lo dice de muy buena fe Tanto tienes, tanto vales, no se puede remediar Si eres de dos que no tienes, a galeras a remar Y si solo tengo amor, que es lo que valgo yo Si tengo ganas de bailar, para qué voy a esperar Ahora necesito amor, que es mi única ambición Como yo no sé bailar, a galeras a remar Baila conmigo amor, que soy muy cariñoso, guapa Que aunque muy chico y muy feo, piloto de aeropla